Y de todo un éxito ha sido la campaña de Correos de Chile para cumplir los sueños de los niños de escasos recursos que han enviado su carta al viejito pascuero, ya que en San Antonio más de un 50% de ellas se han hecho cargo para que estos pequeños puedan tener una linda navidad. Cenas navideñas, muñecas, bicicletas o hasta patines son algunos de los regalos que los pequeños de escasos recursos le han solicitado al viejito pascuero en sus cartas, las que siguen llegando a Correos de Chile, y es que la ciudad puerto ha tenido una gran recepción en comparación al año pasado. En el 2015 se recibieron 99 cartas, pero tan solo 11 fueron respondidas por personas que llegaron hasta las oficinas de Correos, pero este año de las 102 cartas que han llegado, 61 han sido recepcionadas. Éxito que tiene muy contentos al personal de Correos quienes esperan que las más de 40 cartas restantes puedan ser respondidas, en los próximos días. La campaña ha tenido muy buena acogida este año, comparando en relación al año pasado, ha crecido cinco veces más las cartas apadrinadas, por lo cual le doy la gracia a la gente. Le invito a las personas que todavía no han venido para que vengan, hay muchas cartas muy emotivas, nosotros las leemos todas, las revisamos, hacemos un filtro como comentaban, para que no se repitan, sea todo transparente y que realmente necesiten, las personas que están mandando la carta a los nietos, realmente son los nietos que lo necesiten. ¿A cuánto es el caso? Hasta el 19 de diciembre. ¿Para retirar? Para retirar. Campaña a la que se sumaron tanto el gobernador provincial de San Antonio como el Ceremi de Desarrollo Social, quienes también tomaron una carta para cumplir los sueños de estos pequeños, que desean un obsequio en esta Navidad. Esta es una campaña que hace 24 años, nació en la región de Valparaíso y que hoy es una campaña nacional de corredores de Chile, por lo tanto nos da mayor fuerza para incentivar a los sanantoninos a que sean parte también de esta iniciativa, que busca algo sumamente simple y que no es oneroso, y es hacerle un regalo a uno de los tantos niños y niñas, básicamente de sectores vulnerables de la población, que solicitan algún regalo para esta Navidad y que probablemente de otro modo no lo van a tener. Toda una tradición que lleva más de dos décadas haciendo posible los sueños de los pequeños de escasos recursos de la ciudad puerto. Se trata de cartas que están hoy día siendo pesquisadas permanentemente por correo, aquí hay un filtro, por cierto, para que no se repitan, para que sea lo más transparente posible, y esta es una campaña que ya lleva muchos años. Por tanto, el llamado a los servidores públicos, a quienes estamos hoy día en este trabajo, a los directores de servicios, a los seremis, que nos sumemos todos en esta campaña de Correos de Chile, podamos ir en ayuda de aquellos niños que hoy día quieren cumplir un sueño en esta Navidad. Hay que destacar que hasta el 19 de diciembre se podrán ir a buscar las cartas a Correos de Chile, pero hasta este viernes 16 se podrán ir a dejar los regalos hasta las oficinas de Correo, quienes están llevando los regalos a los hogares de San Antonio. Pasada esa fecha serán quienes se hagan cargo de estas cartas, quienes deban llevar los obsequios a los hogares de los sanantoninos.